Oh yeah, vámonos, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bien hallados mis queridos traders, amigos y amigas del globo entero, all around the world, bienvenidos, hoy toca psicología, hoy es lunes, mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker que patrocina estas sesiones, ya lo sabéis, aquí en la santa casa, bienvenidos, bien hallados, todo el mundo es bienvenido a ti, a esta sala de educación, de formación gratuita para todo el mundo, como siempre voy a proceder a compartir la publicación, porque es gratuito y vámonos, vamos al lío, vamos a empezar directamente sin más dilación, lo primero, compartir, jajaja, le han quitado la pole Alex, segundino, en vivo y en directo señoras y señores, que ya estamos, vámonos, pero antes de nada vamos a leer el aviso legal y de riesgo, ya sabéis que operar Forex, hacer trading, operar CFDs, o cualquier tipo de instrumento online, es especulativo y de alto riesgo, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading, la información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada, es meramente educacional. Vámonos, ¿qué pasa? Bienvenidos, como siempre vamos a empezar con la primera slide, pero voy a saludar a mi familia Trader, como hago siempre, buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde os encontréis del globo, voy a saludar a Vicente, Fernando, Oscar, Juan, hola Fernando, Julius, Javier, César, Alejandro, saludos Enrique, no pasa nada, Alejandro, no se puede estar siempre en la poll position, Fernando, hice una disculpa si no estuve presente en el café y mercados, pero aquí estamos, por cierto, el mercado muy bueno el día de hoy, gracias Fernando, no pasa nada, sin problema, hola Oscar, ¿cómo estás? Cuac, cuac, buen trading, Joel, César, Javier, buenas tardes, psicología de la buena, por supuesto, ¿lo de la corbata es porque la clase es seria? Dice Oscar, claro que sí, es porque así, estadísticamente aprendéis más, si me pongo corbata, me prestáis más atención, sí Oscar, ¿por qué no? Hay que ponerse guapo para el mercado, hay que estar, hay que estar para el mercado, hay que estar guapo, hay que estar bonito para el mercado, eso es importante, el mercado con corbata ganas más. Hola Beto, Jason, Julius, no, es broma, es importante porque últimamente es algo más casual, al principio salía más formal y así vamos a ir variando de vez en cuando, un poquito más formal. Alejandro dice, buenas tardes Charlie, buenas tardes gente, propicios días a todo, vaya pelada señor, esta mañana no la tenías, me acabo de pelar Alejandro, ahora mismo. Hola Joel, buenos días Master, un abrazo desde México, thank you very much, saludos Juan, Lachito, saludos, saludos, hola Wilmer, Beto, Walter, Juan, Mireya, Gergar, Pablo, Andrés, Kiko, bien, estamos listos, listas chicos y chicas, espero que hayáis tenido un excelente fin de semana, vamos al lío, ¿qué tenemos hoy? Psicología de la ejecución, vamos a ver si estamos poquitos y podemos hacer varias cosas, hola José, Jesús, Joaquín, etcétera, mientras va entrando la gente, se puede inscribir, está excelente, claro Héctor, usted puede inscribir aquí lo que quiera y que haya feedback, que haya comunicación, eso es muy importante para mí en las clases. Voy a mirar un segundo el mercado, solo un segundo, fijaros el dólar, ¿no? Que fortaleza, que fortaleza más clara, sigue haciendo incluso máximos, cerca de máximos, con algún par un poco más exótico, que aquí no tenemos, o sí, el Hong Kong dólar, por ejemplo, wow, algo ha pasado aquí con el Hong Kong dólar, no recomiendo que miréis estos pares, fijaros estos pares, ¿no? Que precios, que gráficos, ¿no? Muy manipulado, muy burbujeante, muy raro, ¿no? Porque estos pares son extraños, ¿no? Pero estoy viendo que está subiendo bastante contra el Hong Kong dólar, aquí pasó algo, no hagáis mucho caso a estos pares, os los enseño por mera curiosidad, porque los tenéis, estoy viendo que más pares tenemos, el Singapur dólar, también tenemos contra el dólar de Singapur, ¿vale? Y bueno, simplemente que el dólar está fuerte, se ha visto a lo largo del día, porque ha roto el 1.13, euro dólar un nivel importante, la vela diaria de hoy es un patrón fuerte, de bajista, una vela sólida, con un poquito de mecha abajo, eso es perfecto, un poquito de sombra, un gap and go, un gap y continuación que no ha llegado a cerrar, se ha quedado la verdad a 2-3 pips de cerrar, y bueno, pues el día está fresco bajista. Bien, en caso de que nadie haya sido capaz, o alguien, esta acción, euro dólar una hora, que ha sido muy pronto en la mañana, 7-8 de la mañana, si alguien no ha podido y llega tarde, lo de siempre, yo pienso que esta estrategia que yo os pongo a disposición vuestra gratuita, te da la oportunidad de hacer una entrada, tenéis otra entrada aquí, es al que no le ha dado tiempo a entrar al principio, siguiendo el plan de Fibo, tenéis bajo a 15 minutos, tenéis la entrada ahí clarísimamente. Impulso a la baja, retest del Fibo aquí al pip, y ha dado por lo menos 30, 29, 27 pips, por lo menos 30 pips daba de beneficio al romper este mínimo. Ahí teníais una entrada, ¿vale? Muy bien Andrés, hay que tener disciplina, muy cumplidos con tu clase, dice, un saludo Andrés desde Colombia, nos manda, gracias. Hay que tener disciplina, pound yen, pound dólar, entradas de libro de puro tatuaje y una venta en dollar yen de failure, 114, pues lo mismo. Igual, en pound yen, vamos a una hora, aquí habrá habido varios Fibos muy bonitos, ha estado a puntito de llegar, o el failure del 618, también es posible, cuando ha roto el 618 y se ha dado la vuelta, bien, o algún otro Fibo un poco más superior que también daba confluencia ahí, y también en pound dólar, totalmente de acuerdo, muy clara la del pound dólar también, ha subido un poquito más, pero aquí hay otra entrada de libro, solo hay que tener paciencia y esperar, esperar a que esto funcione, a que se mueva, rotura falsa del 114, tenéis otra del oro, que yo todavía sigo dentro, otra en el oro que yo he cogido desde esta mañana, sigo dentro la verdad, y no me puedo quejar porque con un par de trades de estos en realidad es el día, o sea, es que tampoco hay que complicarse, bien, tampoco hay que complicarse aquí, ¿vale? Gracias Héctor, la idea es compartir, porque cuando uno comparte, eso demuestra varias, son varias cualidades que puede demostrar, ¿no? Primero, la inseguridad, la gente que es muy celosa o que no comparte, hay casos excepcionales, pero normalmente es inseguridad, porque piensan que no va a funcionar su sistema, o porque le van a robar no sé qué, eso son miedos, inseguridades, ¿vale? Y eso, para ser un buen trader, pienso que el valor, hay que tener valor, hay que tener, hay que tener ahí honestidad, valor, hay que tener, ¿vale? Que no pasa nada, ¿ok? Así que ya sabéis, compartir. Daniel, saludos desde México, otra vez en vivo y no en diferido, se siente la diferencia, claro que sí. Hola, Juan, Jefferson, bienvenido, Julius, Eysin, se ríe, Rey, Edgardo, Jesús, Rey, está en la vara escogido, imagino. Muy buenas las clases, saludos desde Bolivia, gracias Luis, un abrazo fuerte. Ya está, ya hemos dejado 5 o 10 minutos, seamos 8, nos vamos directamente al lío. ¿Vale? Saludos desde Colombia, más saludos, Cristian, gracias. Luis, Joaquín, dice, te contaré una, estoy dentro del Eurogen, una compra, pero solo hasta la confluencia de dos Fibos, en H4, 4 horas, fin 1.28.8, y luego cortaré a partir de ahí. En 4 horas, vamos a verlo y vamos a ir directamente a lo que os planteo hoy, que es lo siguiente. Estás comprado ahí, Joaquín, entiendo, hay un Fibos muy fuerte, el precio llega cansado, no es mala, porque la verdad es que estás comprando ya un precio un poco extremo, lo único que va es un poquito contra la velocidad esta bajista, ya sabes cómo es. La idea es que luego empiece a, en 5 minutos, que empiece a cambiar la serie, o en marcos temporales primeros, más rápidos, más intradía, que empiece a cambiar la serie. Pero el Fibos está bien. Vamos a ver qué hace. Te deseo mucha suerte, Joaquín. Héctor dice, curso básico, para comprender todo de origen. Sí, Héctor, lo tienes todo aquí. No necesitas volverte loco, ni dar vueltas, y ya vamos directamente al juego que vamos a hacer hoy. Espero que os guste. Héctor, solo tienes que ir a esta página y hacerte seguidor, para que te avise cuando estemos en directo la campanita, te avisa. Y después, mirar todos los lunes el calendario en el blog de TIC 1000 Español, que ahí tienes el calendario de las sesiones, para venir a las que te gusten. Y luego, Héctor, en el Facebook, le das a vídeos, dentro de TIC 1000 Español, y ahí pones, voy a pasarte uno, y ya empezamos, ¿vale? Hay que dar oportunidad también a la gente nueva. E introducción al mercado Forex. Y ahí buscas introducción, todos los vídeos de introducción son importantes para ver. ¿De acuerdo? Voy a quitar las previews. Espero que lo disfrutes. Compártelo con la gente, que también lo va a apreciar. Y hacer equipo, ¿vale? Hola, Johar, he visto que te has cambiado la foto. Dice, eso de la psicología es muy primordial, ya que me dos cuentas. Ahora, educarse a full. Bien. La psicología primordial no es, es fundamental. Luis, es fundamental, porque es la primera causa de perder en los mercados. Bien, Rosa, ¿qué mercados operamos? En realidad nos da igual, porque un mercado, un gráfico es un gráfico es un gráfico. Da igual que sea el Forex, que sea el oro, plata, el SP500, el IBEX 35, CFDs, petróleo... Da igual, en realidad, Rosa. Un gráfico es un gráfico. Un gráfico es la representación de la oferta y la demanda, de cómo todos los participantes interactúan con el mercado y el resultado que tiene esa interacción con el mercado. Ahora os voy a hablar de otra cosa, de la ejecución. El último día hablamos de la ejecución un poquito, porque hicimos el ejercicio, si os acordáis, de hacer 10 trades con diferentes porcentajes, gracias por los likes, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Hoy vamos a seguir con eso, pero la psicología de la ejecución de cuando entramos en una operación, de cuando estamos en un trade. Lo primero es que para mí las cuatro habilidades más importantes a nivel psicológico fundamental son las siguientes. Número uno, pensar en probabilidad, perdón, identificar una ventaja. Lo más fácil, en realidad, que es lo más fácil, como un FIBO que yo os he explicado, soporte y resistencia, me da igual, en realidad, me da un poco igual, FIBO, soporte y resistencia, lo que sea. Pensar en probabilidades es lo más complicado, requiere un 90% de nuestra energía, de nuestro esfuerzo, porque lo otro lo aprendes y ya está, en realidad, ya sabes que funciona. Hay que tener fe, tener unos números, un backtest también, algo empírico y racional, pero también hay que creer en el sistema, hay que tener una esperanza, una fe en lo que operas, porque si no, confianza. Eso te lo van a dar los números y el tiempo. Pero es que lo más difícil es pensar en probabilidades, gracias por los likes, porque... ¿Qué pasa? Que... Hágale tu comentario, Johar. Que pensar en probabilidades es lo más complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cerebro humano no está preparado para pensar en probabilidades, porque necesitamos asociar el momento presente todo el rato con los cinco sentidos para tener una referencia con un momento pasado anterior, para tener una guía, una referencia, una manera de actuar. Ah, pues a mí me pasó una vez que me caí, me hice daño o lo que sea, o me pasé de velocidad o me pasé de listo en cualquier cosa y salió mal. Entonces asocias el momento presente y dices, esto es igual, no lo voy a hacer igual porque el resultado es malo. Aprendemos con eso. Y eso es importante, necesitamos eso para la vida normal, diaria, y para llegar hasta donde ha llegado el ser humano, ¿no? Con esa mentalidad. Pero en el trading eso no funciona. ¿Por qué? Porque cada momento es único y cada día en el mercado es diferente y aunque dos patrones sean exactamente iguales, que no lo van a ser, pero aunque se vean, huelan, midan, igual, sea todo lo mismo, cada momento es único. Entonces no puedo asociar este momento con el momento anterior, puedo tener una referencia, puedo estudiarlo, pero nada me garantiza que es igual. Y ahora lo vais a entender muy sencillo. Bien, ¿a qué vamos a jugar hoy? A lo siguiente. Quiero que estéis muy atentos porque voy a hacer polls. Ahora os explico, ¿vale? Vamos un momento a esto. Roby dice, ahora es bueno hacer una venta, ya que estoy en una demo para practicar y puse una compra. Ayer estoy perdiendo ahora, ta, ta, ta. Eso mismo pasa en cuenta real en estos momentos, ya que cerré la orden de compra que había puesto, he hecho una venta. Roby, ahora no es un buen momento para operar, sinceramente, ¿vale? Porque la volatilidad ahora disminuye. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar una página que se llama chartgame.com y voy a coger, vamos a venir aquí y vamos a ponernos en intradía. Sí, señores. ¿Qué hace este gráfico? Este gráfico lo bueno que tiene es que vamos a poder hacer operaciones ahora en directo como si fuera un mercado real y vamos a poder tomar decisiones entre todos para que veáis la psicología, ¿vale? Esto es intradía, no sé qué mercado es, probablemente sea una acción, no creo que sea Forex, pero es intradía, podemos comprar, vender, etc. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es que como somos unos cuantos, con varia experiencia, quiero que seamos entre todos los que decidamos qué vamos a hacer. ¿Qué os parece la idea? ¿Bien? Perfecto. Roby, necesitas tener un sistema que te responda a tus preguntas. Convierte las dudas en reglas. ¿Vale? Johar dice, cierto, llevaba tiempo buscando, esta mañana me diste la idea, es un demonio de Tasmania, un ser único. Lo digo porque esta mañana había un patrón, no sé en qué par, y alguien me decía, no, esto que es un hombro cabeza a hombro, y digo, mira, esto es un demonio de Tasmania, ¿qué más da? Hola Gabriel, Edmund, Orlando, Javier, hoy es clase de psicología, ejecución, volumen 2. Exacto. Buenas, bienvenidos. Vale, tenemos este gráfico, ¿vale? Atentos chicos, chicos y chicas, por favor, al loro. Me voy a poner aquí a la derecha hoy, porque así puedo hacer esto más grande, y veis el gráfico más grande, mejor, eso, es para todos. Perfecto, listo, bien. Esto es la información que tenemos disponible. Voy a ver si funciona, sé que es una cosa bastante arriesgada, pero lo vamos a intentar. Yo no sé si hay FIBO aquí. No tenemos FIBO. Necesitamos a lo mejor algún tipo de soporte y resistencia. ¿Cómo podría yo dibujar aquí? Tenemos el ATR, el MACD, el RSI, dejadme un segundo que estoy buscando, a ver. ¿Podemos dejar el RSI para buscar a lo mejor divergencias? OCCI, que está muy bien, para buscar divergencias. ¿Y algún indicador más que queréis meter? Bueno, lo dejamos ahí. Vale. ¿Qué queréis hacer ahora? Vamos a probar a ver qué pasa. Estoy haciendo una prueba, lo mismo funciona o sale todo por los aires, ya veremos. Vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Ahí va, he puesto que ahora yo mismo, no lo he puesto bien, pero ¿qué haría yo ahora mismo? Bien, quiero ver las respuestas, por favor. Por favor, he hecho una encuesta, quiero que respondáis en este gráfico que veis aquí, ¿qué es lo que haríais ahora mismo? Y si lo queréis razonar, incluso lo podemos razonar un poco. ¿Qué haríais? ¿Quiero comprar, quiero vender o no quiero hacer nada? Por favor, ir contestando. Tenéis ahí la poll, arriba. Ya estoy viendo las primeras respuestas, no hacer nada. Sí, él tiene hecho trampita, Oscar. No es tan fácil de trabajar. A ver, no siempre va a ir perfecto. Me encanta esta experiencia, vamos a ver si funciona. Por ahora están entrando los votos, no hacer nada es el 80%, casi, 78%, bastante bien. ¿A que sí, Rey? Mola la idea, eh. Vamos a ver si funciona. Aunque sea un poco más lento y tal, así somos todos participativos. Lo ponéis ahí y ya está. Solo no hace falta que escribáis en el chat. Solo cuando digáis comprar o vender podéis dar un razonamiento. Pues comprar por encima del 12,80 o vender el 12,60. Lo que gane será lo que haremos. Bien, perfecto. Que abra la primera vela, dice Sánchez. Yo utilizo ondas de Elliot y eso que dices me sirvió mucho. Cuando iniciaba empezabas a ver entradas donde no las hay, es mejor no operar. Más si traes arrastrando pérdidas. Mejor respirar, pararte, aceptar lo perdido y volver al día siguiente fresco sin miedo a que perderás de nuevo. Porque si no, dejas pasar operaciones y se vuelve un círculo vicioso. Correcto, Daniel. Bien, corto, buen día, Ronnie. Saludos. Pura vida. Shop market detected. Un bonito ADXW nos dirá si hay tendencia de no operar. No necesitamos ningún indicador, en realidad. No hacer nada. Vale, ha ganado el 75% no hacer nada. Por lo tanto, vamos a publicar el poll. No operar en rangos. De acuerdo. Entonces no voy a hacer nada y voy a darle next bar a ver qué pasa. 12,63. No sé si podéis cambiar el poll en directo. ¿Habéis visto que ha bajado? Hay una vela roja ahí. Hay una vela roja ahí. Bien. Podemos añadir las bandas de Bollinger si queréis simplemente para cuando haga un retroceso, un pullback o una media móvil. Vamos a dejar solo esta, ¿vale? Bien. Yo iría a venta, dice ZLR. Hmm. Dejarme un segundo, por favor. Tener paciencia, ¿vale? Que estoy haciendo lo del poll y no sé si voy a poder rehacerlo. Abrirlo de nuevo. Estaría bien poder hacerla otra vez. No me deja. Sería un poco cutre si no me dejara otra, hacer otra. Nada. Venta va a ser difícil para mí. ¿Queréis coger el breakout bajista de 12,60? ¿Por qué no me deja hacer otra? Vale. Tenéis que ganar la venta, si no, nada. Vamos a ver qué pasa. Rápido, chicos. Quiero que contestéis rapidísimamente a la poll arriba. Luego ya la ejecución lo hago yo. Venga, va. Votarme. Votarme otra vez. Acaba de salir un poquito del rango la vela. Y ha hecho un poquito de... Está acercándose al mínimo. 12,60. Por favor, ir contestando. Va a estar gracioso si lo conseguimos hacer correcto. Vamos a ver qué pasa. Venta, 60%. Ojo, hay alguien que quiere comprar. Se está debatiendo ahí. Esto es el mercado, chicos y chicas. Esto es el mercado. De repente una barra incita a la gente. Está empezando a la gente. Ya lo de hacer nada es lo que menos tiene ahora mismo. No hacer nada. Venta 54%, 56%, venta. Compra 32%. 32% compra. Es interesante. Lo mismo hago lo contrario. Hago lo que menos gente vote. Yo vendería en el extremo superior, ya que en rango se puede operar en extremos. Comenta Mireia. Muy bien. Compra está en venta y sigo de venta. Bien, Alejandro. Para mí sigue lateral 12,60 hasta que no rompa el 12,60. ¿Os estás dando cuenta todo lo que hay interno en la cabeza? Hasta que por fin uno aprieta el botón y mete un corto. Es complicado, ¿no? Gracias, Lisette. Un abrazo fuerte. Anthony, Carlos, buenos días. Vi diferido la parte de una de la ejecución. Me gustó demasiado. Un crack. Vale, vamos a hacer dos cosas, ¿vale? Publico los resultados. Obviamente, Sánchez. Siempre hay alguien que compra, alguien que vende. Vamos a ver los resultados. Publish. Venta 52%. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Si rompe el 12,60, metemos un corto. Y si hace un retroceso al 12,70, la media móvil y tal y demás, también metemos un corto. ¿Qué os parece? Para no entrar ahora directamente. Vamos a esperar a ver si rompe. Bien. Next bar. Siguiente barra, a ver qué pasa. Ojo. 12,63. Queremos seguir metiendo venta, ¿vale? No se ha movido apenas. Siguiente barra. Vale. 12,63. Ha caído. Hay que ser realistas. Ahí ha roto el mínimo. Sería una venta. Ha ganado. Vamos a meter venta. Short. Estamos cortos. Bien. Ya tengo el trade metido. Vamos más 62 dólares. Arriba. Podéis ver la posición. Hemos metido 7,900 acciones a 12,63, etc. Bien. Ya está muy bien. Ya estoy dentro. Ya tengo un trade. Ya tengo un beneficio. Un P&L. Profit and loss. Beneficio pérdida que se mueve. Y eso va a afectar al coco. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. Ahora he vendido. Tengo el 50% hecho. Tengo la entrada hecha. Me falta la otra mitad. La salida. ¿Dónde voy a cerrar yo esto? Eso sería lo siguiente. Eso sería lo siguiente. ¿Dónde cerramos? 12,25. 12,50. En los números redondos. Porque no hay mucha cosa, ¿no? Por aquí abajo. Bien. Voy a esperar un poco. No voy a hacer votaciones todo el rato porque si no va a ser una locura. El stop loss. Encima del rango. ¿Os parece? 12,70. Sí. Vamos para adelante. Next bar. 12,55. El precio está bajando. 600 dólares. Bien. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué haríais vosotros ahora? Oscar quiere el 12,25. A mí me parece un buen precio para salir. Parece que el momentum es bajista. Desarrollar un poco a alguien que le apetezca. ¿Qué haríais ahora? ¿Cómo lo gestionáis? ¿Estoy en positivo? ¿Cómo os funciona el cerebro aquí? ¿Qué os pasa ahora si estos 686 se vuelven para arriba? ¿Qué sucede, no? En el coco. La cabeza. Juan Luis dice. Se debió esperar una confirmación. Aún no hay rechazos. Un trade de 50-50. Gambling puro aún. Bien, Juan Luis. Yo lo primero es que solo estoy siendo el mensajero de las votaciones. Yo lo que gane la votación es lo que voy a meter. ¿Qué pasa? Juan Luis realmente sí que ha roto el mínimo. Yo sí que veo que ha roto el mínimo. Y para mí eso es una confirmación. Ha roto el 12,60 a la baja. Para mí es una confirmación. ¿Bien? El CCI, el oscilador, está haciendo nuevos mínimos. Fernando dice cerrar un trozo. No se puede en esta plataforma. Chin, chin y a dormir, dice contengo. Alejandro, se iría con el beneficio. Salgo porque no se ve cuál es el soporte, dice Gergar. Bueno, el primer soporte está aquí. Es el 12,60 que ya ha roto. Siguiente soporte, 12,25. Contento. Pasar stop loss a ganancias. Esperaría un retroceso. Cerrar y tomar unas cervezas, dice Javier. Buena actitud. Una emoción tremenda, dice Anthony. Mover el stop loss. Ya mi compra, que indique, estaría fuera. Mover el stop loss, pullback. Siguiente mínimo, cierro y hago parciales. Vale, voy a gestionar un poco todo. Yo lo dejo correr, poner break even. Yo lo voy a dejar, ¿vale? Mover stop loss y dejar correr. Venga, vamos a hacer eso. Si el precio nos deja en cero o menos, cerramos en el beneficio, ¿vale? Pero hay que poner un límite de salidas. También es importante esto, chicos. Yo, cuando hago trading, os digo que no tengo un objetivo de ganancias. Pero realmente sé más o menos lo que quiero ganar al día. Es importante que tengáis un rango. Bueno, pues entre 300 y 700, cada uno tiene su número. Pero hay que saber también cuánto quieres ganar. Porque si no, lo dejas correr ahí infinito y al final se nos da la vuelta. Tenemos dinero en beneficio, no vamos a dejar que se nos dé la vuelta. Pero todas las dudas que tenéis, todo esto que tenéis, hay que convertirlo en reglas. Tenéis que estar en vuestro plan, en vuestro sistema. De manera, que lo tengo ahí, no llego. Ahora no lo voy a coger. Pero, de manera, que yo no tenga nada más que coger mi plan y de hacer así, decir, a ver, ¿qué dice mi plan? Mi plan dice que haga esto. Yo no tengo casi que tomar decisión. Mi plan está escrito y eso me quita el estrés. ¿Vale? Como la mayoría de la gente ha hablado de stop loss y dejar, Alexander, por ejemplo, es agresivo. Fijaros, quiere meter a break even y jugarnos otra venta. ¿Vale? Que es agresividad, que no me parece tampoco mala idea. Vamos a ver qué pasa. Siguiente barra. Rotura bajista. Confirma. Vamos, 2058 en beneficio. Ha hecho una buena rotura. Primera rotura, aquí la podemos ver. primer impulso a la baja del 13, número redondo, impulso, un lateral, empieza la sesión, otro lateral. Salimos en 1225, ¿no? Yo creo que es lo más lógico. Yo creo que sería lo más lógico salir ahí en el mínimo. ¿Bien? ¿Veis cómo es complicado, ¿no? Luego a la hora de ejecutar, ¿verdad? Oscar Peña dice dejar correr hasta el... Break even y dejar correr hasta el objetivo. Cuanto más dinero tengo abierto, también psicológicamente más complicado es para la cabeza, psicológicamente. ¿Vale? Ah, también se pueden poner limitadas. Perfecto. Qué bien. Chicos, vamos a ver qué pasa. ¿Ponemos un poquito en positivo el... el stop o no? Si rompe el 1250, nos vamos, ¿no? ¿Qué os parece eso? Yo estoy operando discrecional, pero... Hola, Aldo. Buenos días. Si rompe el 1250, nos vamos. ¿Qué os parece? Sí, no, o dejar correr. A break even. Hasta arriba. 1263. Venga, va, que quiero hacer más trades. Hay gente que cerraría aquí ahora, pero el mercado está confirmando, ¿no? Si confirma mi expectativa, pues... podemos ver el ATR, a ver cuánto está la volatilidad del instrumento. Está subiendo el 004. Vamos a esperar. Puede seguir bajando un poquito más. Salir, salir. Va por los stops y regresa más tarde. Dejar correr. Trailing stop a 200 puntos. Cerramos la primera y dejamos correr la segunda entrada. Nos vamos. Mover el stop. Ya cierra, dice Sánchez. Ay, qué complicado va a ser esto, las salidas. Este juego va a ser complicado. Yo, aquí, personalmente, le daría opción a que continuara al dolor. Al 1225, pero si se da la vuelta, me voy. Chicos, estoy jugando con el dinero del mercado. Chicos, estoy jugando con un dinero que no es mío. Un dinero del mercado. No me importa irme con 1.000 o con 3.000. No sé si me explico. ¿De acuerdo? Hay que ser agresivo con las ganancias y hay que ser conservador con las pérdidas. Bien. 1225 salimos. 1250 salimos. ¿Listo? No pierdo dinero. No puedo cerrar trozos, chicos. Aquí no puedo. Bueno, sí. Quizás sí que puedo. Vamos a cerrar un trozo. ¿Qué os parece si cerramos... el 40%? ¿De acuerdo? Cubrimos el... a mercado el 50%. ¿Qué os parece? Vamos a cobrar 1.000 dólares. ¿Ok? Y dejamos correr y stop loss en break even. 3, 2, 1... Hemos cobrado. Sigue bajando. ¿Vale? Perfecto. Puede pasar cualquier cosa. Hemos cobrado un trozo. No sé por qué me da ahora aquí... Algo estoy haciendo mal, seguramente. He metido un largo. Algo ha pasado aquí. Ha cerrado todo. Ha cerrado todo. Yo creo que me ha cerrado el trade completo y he metido una compra. Aunque sea que pueda subir como mi operación no está en el plan y no era lo que yo quería hacer estoy comprado lo que voy a hacer es cerrar. Cerrar. ¿Bien? No sé qué estoy haciendo. Estoy haciendo algo con la plataforma que se me está... Estoy equivocándome totalmente. Voy a cubrirme. No quiero nada ya. Fuera. Estamos fuera. Hemos cometido un pequeño error que no pasa nada que lo hemos solventado. ¿Vale? No pasa nada. ¿Qué pasa? Que yo ahora lo que quiero en realidad vamos a quitar los balloons porque no se ve bien. No se ve bien el precio y eso no me gusta mucho. Bien. Hemos metido un corto que ha dado muy bien beneficio el primero. ¿Vale? Hemos metido un corto aquí que nos ha dado un 2%. Yo pensando en cerrar la mitad que es lo que tendría que haber hecho porque ha hecho un largo de 4125 acciones. Si tú estás corto 7900 lo lógico es que te las cruce y te cierre la primera operación. No haga otro largo. Pero en el programita es un juego es una plataforma web no es una plataforma real. Ha metido un largo luego otro corto. No pasa nada. Hemos pagado un poquito. Yo hubiera esperado al 1225 y nos hubiera llegado hasta el 1225 hubiéramos salido ahí en el 1225 todo. Perfecto. Primer trade en beneficio. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos? Claro que es demo. Ahora no tengo trade, chicos. No tengo trade. No tengo nada abierto. ¿Preparados? Seguimos. Otra nueva. ¿Qué queréis hacer ahora? Ahora está complicado. ¿Seguimos con este instrumento o otro instrumento nuevo? Todavía son las 10 y cuarto de la mañana. Todavía queda sesión. ¿Seguimos con este? Está interesante este juego. Es un poco lioso porque hay mucha gente en la sala. Voy a la segunda opción. Está entretenido este juego. Ya lo iremos perfeccionando. ¿Vale? ¿Qué quiero hacer ahora? Compra, venta o nada. Por favor, ir respondiendo al poll. El precio ha roto el mínimo anterior. Estamos en el 12,26. Hombre, Rosalía, no puedo avanzar el tiempo así. Claro que es demo. Es un juego. Y no voy a jugar dinero real con unas votaciones del chat. O sea, sería algo ilógico. ¿De acuerdo? Jugarme 2.000 dólares ahí a ver qué pasa. No. Otro, ¿no? ¿Otro chart? Vale. Voy viendo las votaciones y mientras vemos otro gráfico, ¿no? Porque hay muchos gráficos en realidad. Tenéis razón, en realidad, en eso. Estamos aquí. No sé si me va a dejar meter dos charts. Mientras van saliendo las votaciones. Me gusta lo que dice Ronnie. Claro, esperar un retroceso para la venta. Exacto. Yo, la verdad, es que seguiría con este instrumento. Me ha dado dinero, me está dando de comer, está bajando, está pagando. ¿Por qué no? Voy a quitar las burbujas. A ver si me los hago. ¿Me lo quita? Vale. Una hora al día. Este juego es muy bueno. Bien, vamos a publicar. Habéis votado todos. Voy a publicar. Sale no hacer nada. Por lo tanto, no vamos a hacer nada. No puedo abrir otro gráfico, chicos, no me deja. O sí, voy a intentarlo. Este es un símbolo real y eso me gusta porque ahora nos ha dado el símbolo y eso significa que podemos ir luego aquí y buscar el símbolo. Espero que no sé si es real. Quizás sale con el nombre falso. Vale, vamos a echar otra. Vamos a echar otra. Un momento. No creo que me deje. Así que, como la mayoría de la gente yo me esperaría un retroceso para vender porque ha bajado bastante, como la mayoría de la gente quiere otro gráfico, vamos a ver otro gráfico y ya os enseño otra cosa. Perfecto, un 2% arriba. Ahí está el resultado. Muy bien, vale. Un trade no significa absolutamente nada, ¿no? Siguiente gráfico, 1.51, 4 de la tarde. Esto es el cierre del día anterior y esto es lo que tenemos ahora. ¿Qué queréis hacer aquí, chicos? Repito el poll súper rápido qué hacer y por favor elaborar un momento mientras os enseño otra cosa. Ponerlo en la poll, ¿vale? Que no se tarda nada. El anterior ha ganado la... No hacer nada, ¿vale? Compra. Y quiero que penséis en vuestra cabeza qué haría yo, cómo me sentiría, cómo me encuentro, cómo estoy, etc. Está interesante, ¿eh? Yo tengo aquí alguna idea pero no voy a decir nada. Me gusta esta zona. Esta zonita de aquí. Ir publicando, por favor. Ir poniendo vuestros resultados. ¿Qué queréis hacer? Wilmer, ¿sabes que quería hacerlo en TradingView? También no sé por qué me he ido ahora a... Tienes toda la razón. Quería hacerlo en TradingView, de hecho. Si tiene lo mismo, tiene el modo replay. Tienes toda la razón, amigo. Y además en Forex. Está el modo replay en TradingView. Lo voy a ir poniendo mientras sale la publicación, ¿vale? No sé por qué me ha venido a la mente ahora este gráfico. Y se ve mejor, además. Sí, este se ve bastante mejor y tengo más dibujos, tengo más cosas. Vamos a hacer solo este trade y ahora pasamos a otro par de Forex. ¿Bien? Voy a publicar los resultados. Parece que os tengo bien enseñados porque queréis hacer venta conmigo. Gracias por los likes. Se me había olvidado, Wilmer. Gracias por recomendármelo. No hay nada a la derecha. Esto sí, esto sí que lo podemos ver un poco más, ¿vale? Pero no hay nada a la derecha. Ha ganado la venta. Pon un sell limit esperando un poco de largo para posterior caída. Muy bien. Vamos a hacer eso, chicos. Y luego vamos al TradingView, que es más rápido. Aquí solo se puede hacer trading con instrumentos normales, Ricardo. Nada de opciones binarias. Eso es el diablo. Como dice Anthony, sal de ahí. Va a tu... ¿No se puede poner operaciones en el TradingView? Sí, sí que se puede, ¿no, hombre? Voy a hacer una pequeña prueba igualmente. Vale, habéis dicho venta. Voy a intentar poner un short, una venta, en modo avanzado. aquí arriba, ¿no? Que haya un poquito de retroceso, ¿verdad? Porque no queremos perseguir el precio. Queremos que esté aquí en el 15, 151, 80. Más o menos, en el 80, ¿vale? Gap bajista. Parece que no me ha dado la entrada. Bien, ¿qué haríamos ahora? He puesto la limitada ahí, pero ha roto directamente en la apertura. Ha abierto con un gap bajista. Gracias, Joel. Divergencia en el CCI. ¿Alguien lo ha visto? La divergencia en el CCI. Yo no veo ninguna divergencia, la verdad, en el CCI, ¿eh? Bueno, sí, aquí tenemos una, cierto. Este precio ha subido más por el gap que aquí arriba. Nada, aquí no hay que ser realistas. No estamos dentro, se ha fastidiado. Vamos a ver la siguiente barra. No estamos dentro. Hace el gap. Aguanta. Yo aquí no haría nada. Siguiente vela. Siguiente vela. Aguantamos. Voy a darle un poco de vidilla, ¿vale? Porque si no, vamos muy lentos. Yo no persiguiría el precio aquí. Baje o no baje. Yo quiero vender arriba. 150, etc. Y todo esto que estoy pasando rápido en el mercado, pues va a tardar un tiempo. ¿Veis que pasa? 10 y 10. 10 y 15. Vamos a ver si nos lleva hasta el 150. Una limitada en 150. Es buena idea. Vamos a quitar esta orden y vamos a poner una limitada aquí. No sé por qué no me deja cambiar esto. No me deja. Es un poco extraño. Vale. Yo le he metido un corto en el pullback, chicos. Este me lo hago yo. Anthony dice una compra sin dudarlo. Este me lo hago yo directamente. Así, tal cual. Espera a ver qué hace el gap. Si cierra el gap, entrar en largo. Si el gap se aleja, entramos en corto. Compra gap. Yo le he metido un corto en este pequeño retroceso porque está haciendo un gap y continuación. Una brecha. ¿Veis? El precio es diferente. El precio es diferente. Voy a meter un poco de zoom, por favor, un momentito. ¿Veis? El precio aquí como ha roto, bajista y luego ha continuado. La baja. Yo le he metido un corto aquí directamente. Y voy a aguantar el corto a ver qué pasa. Se puede ir a mi contra perfectamente. Voy a seguir aguantando mi corto. Si rompe el 149 al alza, me voy a ir. Sigo aguantando. Tengo que tener paciencia. Dejar que el trade madure. Voy a darle dos barras más. Si en dos barras más no hace mi expectativa, me voy a ir probablemente. Quiero que rompa el 148 a la baja. Bien. Una barra. 148.55. Siguiente barra. Si no ataca abajo. Estoy fuera. Bien. Vamos a ver qué hace. Cerramos. Estoy fuera. Y quiero cerrar el precio. Quiero cerrar. Cubrimos a mercado. Estoy fuera. Muy bien. Sánchez. Pues en este ha tocado pagar que estoy pagando muy poco riesgo y tengo que esperar. La cuestión es la siguiente. Chicos, hay cinco cosas que tenéis que tener más claras que el agua cristalina de una mañana de verano. Y es esto. Las cinco leyes fundamentales del trading. Esto es lo que yo tengo todo el rato presente en mi mente cuando estoy operando. Siempre tengo que tener esto en la mente. Todo el rato. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a guiar. Lo que me va a hacer operar bien. La regla número uno, la ley número uno, la más importante, es que puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento. por lo tanto, eso tira por tierra el arriesgar mucho, eso tira por tierra, es decir, me elimina esa opción, el dejar correr infinito, en algún momento tengo que salir, tira por tierra el dejar que el precio vaya a mi contra, porque si sé que puede ocurrir cualquier cosa, no le voy a dejar demasiada oportunidad que vaya a mi contra y que me haga daño. No necesito saber lo que va a pasar para ganar dinero, es la número dos. No necesito adivinar el futuro, no necesito, ¿de acuerdo? Porque tengo un patrón que me da una probabilidad estadística y sé que funciona a largo plazo. Hay un reparto aleatorio entre ganancias y pérdidas, porque yo ahora ya he tenido una pérdida, no voy a empezar a, ah, no, es que como ya he perdido, la siguiente también va a ser perdedora y tal y cual y no sé qué, etcétera. ¿Bien? Una ventaja, un sistema, una señal de FIBO, soporte y resistencia, lo que sea, solo implica que hay una mayor posibilidad de una ocurrencia o de un suceso por encima del otro, no significa nada, no significa que me vaya a dar un 100%, y cada momento en el mercado es único. Estas son las cinco leyes fundamentales que tengo que tener todo el rato mientras esté operando, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? nos vamos a ir a TradingView y vamos a hacer lo mismo en el euro dólar en una hora, ¿vale? Perfecto, estáis listos y yo aquí voy a pasar un poco de la pole y voy a hacer de la, de lo que se dice, la encuesta, las preguntas y lo voy a hacer a mi manera para que sea más rápido. Voy a tirar un FIBO bajista solo porque mucha gente aquí lo estamos haciendo. Voy a tirar un FIBO bajista Tenemos repetición aquí, en TradingView también, ¿vale? Y voy a poner un corto en 20,50 y quiero que vosotros también vayáis echando una mano. ¿Dónde están los trades? Una posición corta se puede poner, ¿veis? Ahí se puede poner el stop loss, la cantidad, etcétera. Voy a jugarme un 0,5% y el take profit de momento lo vamos a dejar más abajo. Si toca ahí estamos dentro, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Play. Ojo, el precio se aleja. Voy a poner otro FIBO abajo también porque también es interesante ver cómo se comporta ahí. Estamos en 1,1935 euro dólar no sé cuándo de cuándo es y nadie lo sabe. No sabemos si es de este año o del año pasado. ¿Vale? Aquí puede haber otra oportunidad de compra pero en realidad yo solo quiero vender ahora mismo porque veo que el precio de la tendencia es bajista y ¿qué voy a hacer? Sencillez, tranquilidad. Voy a meter esta venta a ver si puedo. ¿Me dejará? Oye, pues no sé quién decía que lo de las operaciones iba mal. Esto va de lujo. Esto va de lujo, señores. No necesitáis gastaros dinero en ningún programa en el trading testforex tester y no sé qué. Si toca este precio el 19,50 yo le meto un corto ahí como un campeón. ¿Vale? Le vamos a dar al play a ver qué pasa. Dios, va muy rápido. Va demasiado rápido. Se nos ha ido el precio y ha roto todos los fibos. ¿Os dais cuenta? Se me ha ido el precio y yo quería un corto ahí. ¿Por qué? Porque yo he identificado este primer impulso a la baja y eso es debilidad. Ese primer impulso bajista es debilidad acompañado del trasfondo de la psicología de que esto es una tendencia bajista porque está bajando por detrás sumado a los fibos y demás pues yo quería vender ahí pero ha sido imposible. Había otras zonas de venta como esta. Bien, os gusta. Este juego es muy bonito y otra ahí. Había dos zonas de ventas. Gracias por los likes. ¿Entendéis? Entonces yo lo que quiero es entrar ahora en un trade a ver si me lo permite y quiero ver os quiero ver sudar un poco la verdad. Me hubiera gustado veros sudar que vaya a nuestra contra que no sepáis qué hacer porque eso es el juego que yo quiero que entendáis hoy. Que la ejecución es muy importante, chicos. Súper importante porque es la psicología. Toda esta zona para mí es una zona de venta que estoy marcando y voy a seguir repitiendo el mismo patrón una y otra vez ad infinitum. No me voy a preocupar. No voy a hacer el este porque si no va a ser demasiado. Voy a meter un corto ahí. Esto plus ahí. Take profit abajo. A ver si me deja. Ahí está. ¿Qué os parece la idea? Vamos a ver qué pasa. Voy a dar por hecho que esto es lo que queréis hacer vosotros. ¿Vale? Le voy a dar al play. Vamos a ver qué pasa. Ahora va más lento. Y este rato que yo estoy aquí mirando esto es igual que estar en el gráfico. Mirad, ya ha roto el mínimo. Pues es lo que hay. Si mi sistema me dice que tengo que entrar aquí tengo que entrar ahí. Tengo que esperar. Tengo que estar tranquilo. Claro, Johar. A ver, es la experiencia. Yo cuando veo este primer movimiento aquí a la baja simplemente identifico eso. Es experiencia. Nada más. No significa nada. Simplemente. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que el mercado hace un nuevo mínimo. Yo con mi estrategia lo único que tengo que hacer es ajustar mi entrada y seguir disciplinado. Y esto también es hacer trading. Estar aquí sentado así esperando. Joder, qué aburrimiento. No llega mi entrada. Llevo cuatro horas aquí esperando y el mercado no hace nada. Voy a vender ahora. No. Ese es el error. ¿De acuerdo? Ese es el error. Tener paciencia. Ser disciplinados. Voy a seguir esperando. Ala. ¿Qué pasa? O sea, que aquí mi stop loss es un poquito más grande. Entonces voy a tener que tener bajar el riesgo y voy a entrar ¿eh? ¿Mete 5%? No. Quiero solo un 3% de riesgo. ¿Bien? Listo. Siguiente operación. Vamos a ver si me activa o no me activa. Tengo que estar paciente. Vamos a ver qué hace. Ojo. Se acerca el precio de la entrada. En este momento uno puede notar la excitación porque quiere entrar. Lleva 4 horas esperando. Y no hay que ponerse nervioso ni apretar antes de tiempo. Es que estar tranquilos. ¿Me lo dará? No me lo dará. Si no, parece que se aleja. Hola. Vamos a ver qué hace. Estoy hasta emocionado y todo. Nada. 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 No se acerca. Se ha quedado muy cerca. No entra. Voy a acelerar un poquito la velocidad. Y ahora hay que ver y decir ah, pues es que son las 4 de la mañana. Son las 6 de la mañana. No voy a operar, ¿no? Pero cuando llegue el precio quizás es un poco más pronto. Ojo. Ojo. Y el precio no te da la entrada y tienes que quedarte con cara de mirando, esperando con tranquilidad, con calma. Y eso es el trade. Y no he hecho ni un trade y llevo a lo mejor dos días aquí mirando. Pero eso es ganar dinero porque operar mal para eso es preferible no operar. ¿De acuerdo? Para eso es preferible no operar. Y voy ajustando mi stop loss y voy ajustando mi entrada. Y voy teniendo paciencia y me espero a ver qué pasa. Vamos a ver si quiere porque de repente hace pim y sube para arriba y te hace la entrada. Pero en este caso no. Está demasiado débil. Voy a parar el precio a ver si consigo alguna entrada que sea por el ejercicio. ¿Y yo qué voy haciendo? Voy ajustando el Fibonacci bajista a toda la pierna a todo el movimiento que hay a la baja porque eso hay que ir ajustándolo. Lo ajusto aquí y voy ajustando mi entrada y mi stop loss. Vamos a ver si nos quiere dar un trade. ¡Ojo! Estamos dentro quizás. Yo creo que no sé si me lo ha dado probablemente sí no sé dónde lo veo yo bien pero parece que estamos dentro. Y entonces buenas tardes Vicenta. Vale parece que estamos dentro ¿no? Entonces yo ahora ya he entrado. Tengo que tener asumido perder ese riesgo ¿vale? Lo tengo que tener asumidísimo y en este momento lo que os recomiendo es que cuando estéis dentro después de estar horas esperando es que leáis esto en voz alta que penséis en la ejecución en todo esto. Puede ocurrir cualquier cosa no necesito saber lo que va a pasar el mercado ofrece una abundancia infinita hay un reparto aleatorio un sistema solo indica la mayor posibilidad de ocurrencia cada momento en el mercado es único. Bien y seguimos. Le doy al play vamos a ver qué pasa. y ahora lo paro y ahora estoy dentro y ahora tengo beneficio y estoy en positivo y no sé qué y tal y cual entonces ahora es cuando la mente te va a jugar malas pasadas buenas tardes Vicenta te va a jugar malas pasadas estoy en positivo me ha dado el trade me ha dado la operación como veis Fibo como siempre tiene un alto grado funciona muy bien me ha dado al pip y ahora qué hacemos no pasa nada Vicenta solo estoy operando un poco con este ejercicio para ver la psicología ahora qué hacemos si puede pasar cualquier cosa en cualquier momento qué hago yo ahora reduzco cierro dejo correr bajo el stop loss miro la información nueva que ha salido para cambiar mi mi punto de vista entendéis quiero que todo esto todas las dudas que tengáis las convirtáis en reglas ¿vale? todas las dudas que tengáis en reglas convertida en una regla porque de esa manera cuando tengáis problemas cuando tengáis dudas cuando tengáis cualquier tipo de problema con esto tenéis un plan para la ejecución y entonces sabéis en todo momento lo que tenéis que hacer y no tenéis que estar dudando qué hago ahora no sé qué tal y cual ¿vale? es difícil yo quería transmitir esto con un ejercicio pero no es fácil hacerlo con tanta gente en directo no es fácil cada uno quiere hacer una cosa quizás el próximo día lo hago diferente yo lo que voy a hacer es usar mi misma estrategia como salida Oscar el otro día comentaba de la salida ¿qué pasa? pues yo ahora voy a usar un FIBO aquí lo veis y voy a poner ese mismo FIBO ahí y voy a estar atento porque si esa zona la defiende me está indicando que es un buen momento para cobrar me está indicando que los compradores están defendiendo estoy usando la misma estrategia pero al contrario quizás se podría salir un break even o salir cuando rompa aquí abajo dejarlo correr vamos a ver qué pasa yo lo voy a dejar correr ha roto el 618 y yo ahora lo que voy a hacer es mover mi stop loss y lo voy a poner encima del máximo anterior de esa manera he reducido el riesgo que es mi principal objetivo reducir el riesgo Wilmer es importante tener la pérdida aceptada de antemano muy importante él lo dice dejo correr yo voy a dejar correr hasta el mínimo siguiente la entrada es buena además había una confluencia que nadie lo ha visto nadie se ha fijado había una confluencia con el mínimo anterior y con el FIBO se juntan ahí los dos niveles y eso le da fuerza hace que funcione mejor yo ahora ¿por qué he movido el stop loss a break even aquí? porque ha roto el mínimo ha roto el FIBO el 618 ahí lo ha roto el 1759 podría cerrar un trozo y ponerlo en break even no sé si me va a dejar de esa manera yo reduzco el riesgo no sé si me va a dejar a ver un momento no pasa nada lo dejamos ahí no te deja bueno lo importante es la ejecución y sigo tranquilo esperando a que el mercado haga lo que tenga que hacer que haga lo que quiera vale ya me ha sacado take profit primer trade no ha ido a mi contra el precio chicos ya me ha sacado ahí vale fijaros perfecto en el dolor vale me ha sacado perfecto lo podéis ver entrada al PIB no ha dado casi pullback y he salido donde quería salir en el mínimo anterior no he tocado nada solo he reducido el riesgo es lo único que he hecho no he hecho nada solo tener paciencia estar tranquilos pero mientras este todo esto mientras pasa aquí hago un clic y pasa rápido pero cada barra es una hora chicos hemos tenido que estar esperando del 22 de mayo al 23 me he tenido que ir a dormir he tenido que dejarlo correr he tenido que tener paciencia calma esperanza estar tranquilo aceptar que se puede ir a mi contra y todo eso está aquí y esa es la ejecución si yo dejo que mis miedos mis inseguridades en el sistema o empiezo a ver fantasmas ah no es que esto ha hecho no sé qué o me ha dicho Pepito me ha dicho un amigo que esto va a subir o lo he leído en no sé dónde entonces ya interfiere con mi ejecución interfiere con mi programa interfiere con mi idea hay que ser totalmente lo más independiente que podáis de acuerdo eso es muy muy importante ¿vale? gracias por los likes aquí podríamos seguir haciendo trading ya lo sabéis infinito ya habéis visto el trade lo ha cogido perfecto podríamos seguir así haciendo trading finito el ejercicio es complicado de hacerlo con vosotros en directo y en vivo pero yo quiero que entendáis podéis venir a trading view yo os doy las herramientas venís a trading view o al otro al otro programa al otro gráfico jugáis con esto y veréis como vuestra mente va a empezar a salir fantasmas y dudas y no sé qué hacer y cuando gano mucho me da miedo si va mi contra cuando voy perdiendo muevo el stop loss todo esto es psicológico y lo que quiero es que tengáis vuestro plan de trading a un lado y las 5 leyes fundamentales al otro voy a dejar aquí las 5 leyes fundamentales al otro lado tengo mi plan y mis leyes fundamentales y de ahí no me salgo punto no me salgo de ahí nunca voy a seguir mi plan y voy a creer en estas 5 leyes fundamentales que me protegen que me ayudan que me orientan ¿vale? sé que hay mucha gente se ha ido mucha gente ha bajado no me importa a mí eso me da un poco igual pero hay mucha gente que a lo mejor no lo entiende este ejercicio o se ha ido directamente a jugar pero chicos me encantan estas clases Juan José gracias te lo agradezco hermano chicos y chicas esto es el trading requiere tiempo paciencia disciplina luchar contra tus miedos contra mi inseguridad contra mi esa indisciplina que uno tiene plan de trading en un lado 5 leyes fundamentales y machacar 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 todos los días pam 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 y si un día entro aquí y no hay sistema no hay entrada no hago nada porque no hacer nada también es hacer trading ¿alright? si es que quería hacerlo de otra manera Fernando también porque no es fácil con esto ¿vale? no es fácil quería hacerlo colaborativo que la gente pudiera votar y que la gente pudiera votar y poder tener algún trade malo pero es que por ahora ha sido ganador casi todo vamos a hacer otro trade ¿vale? antes de irnos uno rápido venga que lo ha pedido Fernando vamos a hacerlo a ver si este trade tenemos suerte y va a nuestra contra bien voy a vender ahí en el Fibo es un Fibo agresivo muy agresivo vamos a ver si va a nuestra contra bien vamos a ver qué pasa un momentito Fernando que quiere entrar en un trade perdedor bien bajo mi Fibo y vamos a entrar aquí en un trade perdedor ¿vale? que ya nos lo va a dar bien estamos dentro ¿vale? Fernando me lo ha dado espero que sí y mi stop loss está ahí arriba entonces ahora ¿qué pasa? que yo entro venga por favor sube sube estoy esperando un poco para ver si va a mi contra por favor un poco lo he parado vamos a ver si va a nuestra contra un poco nada es que no no va a nuestra contra es que Fernando este sistema es tan bueno que es difícil es una broma ¿vale? también vais a perder algunos trades con este sistema da igual estoy bromeando pero podemos hacer un trade al contrario ha ido al take profit otro trade directo Fernando ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? porque Fernando dice ¿pudieras poner un trade perdedor? por favor para así no hacer los errores que son agregar otra orden sabiendo que va a ser negativo etcétera bien a mí me da igual eso Fernando en realidad pero he visto que ha bajado mucha y me ha parecido raro digo están no tienen paciencia la gente quiere ver solo el resultado final el dinero ¿no? pero para llegar a eso no saben que hay que pasar por esto vamos a hacer un trade de aquí ficticio para que se vea más claro ya repaso los errores rápidamente el precio está bajando el precio hace un FIBO fuerte está bajando por usar la misma estrategia por no complicarnos y me da mis dos líneas aquí de FIBO y yo pongo mi orden limitada aquí ponemos nuestra orden limitada el precio llega nos activa rechaza un poco y se vuelve a meter al FIBO errores aquí comunes Iván dice yo he hecho un plan de trading con reglas y hago mucha simulación me ha ayudado mucho a controlar mis emociones y respetar mis reglas se lo recomiendo mucho muy importante gracias Iván José Luis amigo ¿cómo es que haces esa función de adelantar las barras? es una función del trading view que puedes seleccionar hay un modo que pone aquí modo repetición lo veis aquí arriba pone modo repetición aquí lo estoy marcando y después seleccionáis te va a saldrá una barra vertical seleccionáis dónde y ya te sale aquí arriba la velocidad el play el stop aquí arriba reproducir etcétera ¿vale? Mire ya dice tu conocimiento solo para mí ni pagando mucho dinero aprendí a esto muchas gracias corazón es un placer para mí oír eso leer eso estoy totalmente de acuerdo Kiko creo que hay algún problema con él me parece que sí Charlie es muy raro que baje estamos 90-80 y ha bajado bastante big error bien chicos ahora entonces ¿qué ha pasado? ¿ha continuado la baja? no puede ser otra trade ah estábamos aquí perdonad perdonad entonces ¿qué pasa? yo ahora estoy dentro un error muy a veces que pasa mucho es cerrar aquí como vemos que el precio no mi entrada no he asumido el riesgo voy a dibujar ¿vale? para los errores y ya finalizar tengo mi stop loss puesto ahí he metido vamos a poner 200 dólares por ejemplo lo que sea con una cuenta de 1000 me estoy jugando el 20% primero ya estoy sobre apalancado primer error sobre apalancado sobre riesgo que es como meter demasiado riesgo ¿vale? me pasé de riesgo punto número 1 y eso al pasarte de riesgo esto ya genera un montón de problemas después porque como me he pasado de riesgo me pasé de riesgo porque no he pensado que puede ocurrir cualquier cosa si tú sabes que puede pasar cualquier cosa yo voy a controlar el riesgo como pensé que esto iba a bajar porque me lo dijo un amigo porque lo que sea porque me creo que la estrategia de Carlos gana el 100% o la estrategia de quien sea siempre gana le meto más como le meto más cuando empieza a ir a mi contra no acepto la posibilidad de que me pueda sacar no acepto la posibilidad de que pueda perder los 200 y entonces lo que hago es que cierro mi operación aquí ese es el primer gran error que no dejo correr un poquito y cierro aquí mi operación ¿qué pasa? que cuando cierro aquí luego al final hace así y baja y al final rechaza y me hubiera hecho take profit abajo etcétera y digo ¿ves por qué cierro? es que lo sabía no tendría que haber cerrado no sé qué no sé cuánto si es que el trade era bueno es que no sé qué porque no aceptó en su mente la pérdida del 20% porque era muy grande cuando os pase esto tenéis dos soluciones tenéis que cerrar el riesgo reducir cerrar la operación y cerrar un trozo y arriesgar 20 dólares que era lo que teníais que arriesgar una cantidad menor de esa manera puedo aceptar el stop loss cerrar antes de tiempo ¿vale? sin razón ni motivo alguno esa es una de las primeras en juanjose es tradingview.com no tiene mucho misterio ¿vale? si no eres capaz de sacar eso amigo buenas tardes Santiago José Luis excelente muchas gracias amigo dice un abrazo y un gusto es el primer vídeo que veo encantado José Luis ese es el primer error si no hay ningún motivo de nada cerrar antes de tiempo segundo error más importante el precio va hasta aquí me saca hace stop loss pierdo los 200 y yo estoy un poquito caliente ya enfadado y luego el precio empieza a bajar y cojo y le meto aquí otra venta pero esta vez como estoy caliente de 200 me jugo 400 porque estoy ya digo mira tengo ganas de ganar y quiero ganar y tal y cual pongo mi stop loss aquí me jugo 400 entonces el mercado al final hace así el amago de rotura y saca aquí índices no puede ser ¿qué me dices? he perdido otra vez los 400 y 200 voy menos 600 se acaba de jugar el 60% de la cuenta va un 60% abajo porque a lo mejor ya que has entrado a deshoras ya este trade ya era tarde no has reducido el riesgo después de una primera pérdida que eso es de lo más importante reducir después de perder el primer trade estabas pensando en recuperar metiste más riesgo entraste tarde no sé qué ya estabas viviendo en el pasado estabas intentando superar el dolor emocional de esta pérdida querías recuperar no habías aceptado esta pérdida de los 200 entonces metiste más riesgo ese es el segundo error lo que se llama un trade de venganza o un trade revanchista de revancha de quiero la revancha porque no aceptas la pérdida trade de revancha ¿vale? ese es el segundo importante más importante otro el último error y voy a continuar y ya sigo el próximo día porque estas sesiones hoy era un poco prueba pero voy a seguir haciendo más sesiones de ejecución otro de los errores más comunes es cuando el precio meto la entrada pongo mi stop loss arriba mi entrada está aquí todo perfecto y el precio empieza a ir a mi favor me da un poquito de beneficio y luego empieza a subir y no soy capaz de aguantar este retroceso macho no soy capaz de aguantar un poco uy uy que va a mi contra no se que tal que miedo voy a cerrar y cierro ahí y nada más cerrar el precio hace pum digo me hubiera sacado otra vez ¿para qué cierro? es que no tendría que haber cerrado solo era un pullback no se que si aquí hay otro fibo o tal ¿entendéis? entonces otro error no darle un poquito de aire un poquito de espacio saber que el precio se mueve en ondas que no va en línea recta de acuerdo que no va a ir así en línea recta que va a ir en ondas y tengo que tener un poquito de tiempo de espacio cerrar antes de tiempo sin que haya a lo mínimo que va en nuestra contra como aquí va ganando más 200 300 en cuanto ha subido aquí que voy más 100 no acepto que pueda ir a mi stop loss que puedo hacer así y cierro ese es otro trade ¿vale? ese es otro error porque al final acaba de sacarte aquí y dices lo sabía otra vez no estás viviendo el presente si no vives el presente mal vamos estamos muy mal preparados muy mal colocados muy mal situados para ganar el dinero en el trading si esto estaba en mi plan entonces de acuerdo pero si no no puedo empezar a salir y entrar porque me dé miedo un movimiento tengo que tener unas reglas unas reglas definidas claras lo más claro más sólido posible y lo más sencillo para poder seguirlo en momentos de estrés de miedo de ansiedad etcétera ¿vale? y esto es un poco la psicología de la ejecución que yo siempre que recomiendo que tengáis problemas con eso volváis a esto siempre que tengáis problemas con la ejecución de los trades volver a esto tenéis que creer en esto a ciencia cierta o sea como a fuego esto lo tenéis que tener a fuego tatuado ¿vale? en un brazo el descuento el cibo lo que sea que les guste y en otro brazo las 5 leyes fundamentales esto es lo que quiero ver y esto es lo que quiero pensar y todos los días repetir repetir o cuando estéis en la zona repetir y adelante ¿vale? ¿listo? dice Fernando consejo si no sigues tu plan pasas dos cosas pierdes y vuelves a perder Fernando dice el mercado es como la novia consentirla y dejarla que se ponga guapa y solita llegar a la cita de noche bueno eso es un símil un poco extraño Fernando pero hay que es como es el mercado es como es y hay que entenderlo y hay que estudiarlo y hay que tener paciencia tener disciplina y sobre todo tener tranquilidad calma aceptar el riesgo dejarlo correr un poquito dejar el margen aceptar una pérdida pensar a largo plazo etcétera chicos y chicas lamento que tengo que cerrar la sesión no lamento porque me gustaría seguir aquí con vosotros ya llevo más de una hora y lamentablemente tengo que cerrar entonces era un poco quería haber hecho más trading con vosotros ahí en vivo y en directo ver que se mueve para intentar generar en vosotros esas emociones os he dado las herramientas os he dado los enlaces para saber dónde lo podéis jugar eso y ese juego es brutal o sea ese juego para mí a lo mejor ya no tanto porque me puedo aburrir porque es más es mecánico el trading pero para vosotros que estáis empezando os va a generar muchas dudas cierro ahora no cierro qué hago entonces esas dudas las convertís en reglas de vuestro sistema y entonces ya vuestro trabajo solo consiste en estar así esperando a que salga lo que queréis ver a que suceda lo que queréis ver y apretáis el gatillo ya está eso es el trading chicos simplificar no os volváis locos ¿vale? espero que os haya gustado dice Alejandro gracias Carlos es mejor muchas gracias Alejandro un abrazo fuerte estas sesiones molan te molan ¿no Rey? gracias corazón me alegro mucho gracias corazón hombre claro Fernando la tercera parte la vamos a hacer seguro lo había preparado antes lo tenía ya listo pero es que es muy lento hasta que haces la hasta que haces la votación y todo el próximo día voy a probar de otra manera ¿vale? me encanta vuestro feedback que estéis felices y que os gusten estas sesiones no hay media Edmund no hay media mañana el café y mercados es no hay media gracias chicos un poco de psicología nunca viene mal ya sabéis es muy importante Kiko gracias tú si que eres un crack gracias Johar Freddy Edmund Rey Fernando Alejandro mi familia trader Oscar Mariano Vicenta etcétera Mariano estoy cerrando Santiago José Luis Joaquín que le he visto por ahí Charlie Mireya etcétera etcétera Ricardo etcétera Iván Javier etcétera chicos y chicas un verdadero placer como siempre mañana a las 9 y media seguimos aquí con Tito Charlie Tick Mill y por supuesto ustedes la familia trader hasta mañana a pensar en las reglas psicología gracias Vicenta gracias Vicenta tengo que cerrar Mariano lo estamos preparando en breve espero un trading y birras vale gracias Juan José un abrazo fuerte Alejandro es un placer nos vemos mañana Andrés gracias gracias cierro la sala chicos que se alarga la sesión nos mando un besazo y un abrazo fuerte a todos buen trading hasta mañana familia chao chao hasta mañana sois los mejores hasta mañana chicos gracias por los likes muchas gracias mañana más y mejor chao chao familia